Y ahora sí. Hey people, ¿qué tal? Hoy es sábado 5 de julio, un día como ayer fue en la independencia de los Estados Unidos, y un día como antes de ayer, lo encontraron allí en Morrison, muerto en su bañera. Palazzo Paseado. Así es, estaba, no sé, tenía unas manchas blancas acrílicas en toda la habitación, no sé por qué, pero bueno. Hoy ya estamos con una invitada, hoy ya tenemos a Salagarda, que se encuentra fumando, ha venido de renovación. Un saludo para mi amigo el maricón Eduardo, que debe estar ahorita en mi chama, si no, debe estar en celas, sobándose las tetas, escuchando a algún, este, New Romantic por ahí. Y nada, pues, este, puta, hoy ya no hay planes, hoy ya no hay, no hay, este, dónde ir a chupar, no hay conciertos, no hay nada. No sé cómo voy a hacer a la noche. ¿Tú qué vas a hacer, mi amor? Baja. Bueno, y nada, pues, este, estamos viendo la posibilidad de irnos, este, hacer un poco de trekking al Monte Fuji. ¿A hacer qué? ¿A hacer qué? Trekking. ¿Trekking? A caminar. Vamos a subir, este, el Monte Fuji, que me han dicho que es como la huaca palao. Solamente que no hay mucho huaco retrato. ¿Cómo tú ves? Algo así. Y nada, pues, este, y algo, pues, carajo. Bye. Nada, pues, este, Maricón se ha tatuado. ¿Qué, Eduardo? No, no, no. Escuché, el otro, no. Ahí está, me hice mi tatuaje. Checking. Puta, no se ve, espérate. Ahí está. Me tatué alcohol. Y ahora le muestro el mío. Me hice mi primer tatuaje acá en Japón. A ver. Voy a mostrar su tatuaje. Ahí está, qué bonito. Se tatuó rayas en el calzón. Y bueno, pues, sin nada, sigan disfrutando de Pan con Rata. Déanle like a la página y síganme en YouTube. Pan con Rata. Harta droga, alcohol, rock and roll y líneas. Seguimos en esta vida, viviendo. Ay, Dios. Y mismo. Eso es todo. Síganme en este caso.